Hola che, brother, chamo, pana, vale, amigo, guate, soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Te invito a escuchar Sin Límites, lunes y jueves por radiomundonet.com.ar y martes y viernes por más que radio.net. Entretenimiento, debate e información es igual a Sin Límites. Desde Caracas, María Corina Machado, ingeniera industrial especializada en finanzas, exdiputada a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, coordinadora del Movimiento 20 Venezuela. Lunes y jueves por radiomundonet.com.ar Desde Washington, Ángelo Torrealba, abogado, especializado en derechos humanos, defensor de jubilados, pensionados y estudiantes venezolanos en el exterior. Martes y viernes por más que radio.net. Escúchenos desde tu compu por radiomundonet.com.ar y más que radio.net o con tu móvil con la aplicación TuneIn. Una bomba atómica de humor contra el régimen. Ya lo sabes, Sin Límites, por radiomundonet.com.ar y más que radio.net con el mexicano Luis Altamirano y la venezolana Azabache. Difunde y publicita con nosotros ¡SIN Límites! ¡SIN Límites! ¡SIN Límites!